Música Hacer la voluntad de Dios sin importar su precio Y obedecer hasta una cruz tan solo por amor Estar dispuestos a vencer en todas las tormentas Viviendo el sacrificio y la entrega con valor Es la lección Es la lección Es la lección Sublime de la cruz Es la lección Es la lección Es la lección Sublime de la cruz Saber que no hay amor que no nos pida dar la vida Que la contradicción también es parte del camino Saber que las persecuciones, las adversidades Irán detrás de todo aquel que quiere hacer el bien Es la lección Es la lección Es la lección Es la lección Sublime de la cruz Es la lección Es la renuncia de uno mismo sin ningún reproche Es comprender lo que es el sacrificio Es el sacrificio victimal Es nunca devolver a nadie el mal que nos dedica Y abandonarse en la misericordia Y abandonarse en la misericordia del Señor Es la lección Es la lección Es la lección Es la lección Sublime de la cruz Es la lección Es la lección Es la lección sublime de la cruz Es la lección Es la lección Es la lección sublime de la cruz Es la lección sublime de la cruz